Fíjense que yo vengo hoy, yo vengo por dos cosas, vengo por la denuncia, pero también vengo a hacerle una petición a la señora presidenta, yo quisiera que la señora presidenta autorice que me trasladen a otra institución de trabajo, yo trabajo en CNAF, yo soy abogada, pero yo fui discriminada por la ministra de CNAF, la verdad fui discriminada bastante fuerte, hace poco me cambiaron de puesto de trabajo, ella a mí me dijo que me cambiaba por reestructuración de personal, pero en un audio que me enviaron, ella dijo que me cambiaba, porque yo no podía estar contestando llamadas en una línea telefónica, porque yo no podía hablar, y dijo que me iba a dar otro puesto, donde yo no me sintiera inútil, tan inútil, o sea, para ella, las personas con discapacidad, somos inútiles. Allí anda un audio donde ella hace un simulacro, y se burla de mí por tener mi paladar hendido. Adelante compañeros. De la línea 110, a donde ustedes, es muy evidente y tiene problemas de habla, ¿verdad? Por eso, es que estoy moviendo de la línea 110, la línea 110 es llamada, ¿verdad? Aló, hola, mire que estoy poniendo una emergencia, aló, 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 aló. No se puede, ¿verdad? Estamos de acuerdo, o sea, no. Entonces, de buscarle un lugar donde, pues, tampoco no se sienta tan inútil, ¿verdad? No, la verdad es que, qué mal, doctora, qué mal, mire, qué mal, doctora, qué mal se ve y qué mal se escucha usted remedando a una persona que no ha luchado solo con su discapacidad o su dificultad que pueda tener para hablar, pero yo le entiendo muy claro, le entendí todo, discúlpeme, sino que ha luchado y se ha logrado profesionalizar, que, no, es que, mire, mejor me voy a morder la lengua porque todo lo que se me puede cruzar por la mente en este momento no va a salir nada bueno de mí, nada bueno va a salir y me da pena la verdad que ella haya hecho eso, fíjese.